Equilibrio mente y cuerpo. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Uriel y te dice equilibrio mente y cuerpo. Amado mío tu bienestar es algo que abarca no solamente un bienestar material sino que es algo mucho más amplio. Tu verdadero bienestar se encuentra en el equilibrio perfecto entre el cuerpo y la mente. A veces el ser humano comete el error de prestar atención únicamente a sus pensamientos sin cuidar su cuerpo y quienes cuidan su cuerpo sin prestar atención a su mente y a su espíritu. Hoy vengo a iluminar todo tu ser para que puedas encontrar el equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo. Para que puedas cuidar de ti mismo como realmente debes y como realmente mereces. Has pasado muchos años de tu vida atendiendo a las necesidades de otros. Has amado con todo tu corazón pero esto te ha llevado a poner a otras personas en primer lugar y olvidarte de ti mismo. Has creído erróneamente que ocuparte de los demás en lugar de ti mismo era lo correcto. Sin embargo debes saber que tú debes ser tu prioridad porque si tú no estás bien no podrás cuidar ni atender a otros. La base de la felicidad para contigo mismo la encontrarás en el modo en que te trates. Tratarte bien no significa sucumbir a tus caprichos o a tus impulsos y ser indulgente contigo. Tratarte bien significa darte lo que necesitas, lo que mereces, darte el debido respeto, ponerte en tu lugar. Tratarte bien es conocerte cuán valioso eres, reconocer tus fortalezas y tus flaquezas y amarte tal y como eres. Tratarte bien es también no ser caprichoso, es conectar con tu ser y no permitir que el ego domine tus actos ni tus palabras. El Señor tu Dios, la divinidad en ti, siempre está trabajando para tu transformación porque cambiar es aceptarte a ti mismo y aceptar a los demás como almas semejantes. Tómate un tiempo para considerarlo y sabrás con toda exactitud si te estás amando lo suficiente, si te dedicas los cuidados que le puedes dedicar a los demás y si dedicas tiempo para tu crecimiento personal y espiritual y sobre todo si le pones a él en primer lugar, que no es otra cosa que hacer, ser y sentir desde el amor. Busca también, amado mío, para poder tener paz mental desde donde yacen tu fe y tu seguridad. Comprueba si estarías dispuesto a dar un gran salto en tu vida sin pensarlo, solo con tu fe y seguridad de que todo irá bien, porque en el otro extremo de esa experiencia está tu Dios amado, tu divinidad, que jamás dejarás que te caigas. Cuando sabes que una cosa es correcta, te dispones a hacerla sin pensarlo dos veces, entonces habrás de comprobar si tu fe es suficientemente grande y sólida como para poner tu mano sobre la mía y decir que confías ciegamente en la divinidad que te alumbra, porque sabes que no te llevaremos a ningún lugar malo para tu alma. Cuidar de ti mismo es aceptar que estás en continua transformación y es tomar tiempo para valorar tu vida y saber a ciencia cierta que estás dispuesto a cambiar y reconocer aquello con lo que sí estás satisfecho en tu vida. Amarte y cuidarte, amado mío, es reconocer que posiblemente sientas todavía que deben cambiar las circunstancias y las personas, pero no tú. Amarte y cuidar de ti es vaciar todo el contenido superfluo que existe en ti para llenar tu alma de cosas nuevas, pues amándote es desearte a ti mismo lo mejor y lo mejor es llenarla de esos tesoros que son intangibles pero que se sienten para poder alcanzar la paz y la serenidad también. Para encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente es necesario vivir una vida consciente, ser consciente en todo momento de todo lo que haces y tener en cuenta que tus actos, pensamientos y palabras tienen consecuencias, nada es en vano y todo, absolutamente todo produce un eco que se puede manifestar en tu cuerpo y en tu mente de manera positiva o negativa según lo hayas proyectado. El universo, amado mío, es igual que un lago. Si tiras una piedra, ésta al caer en el agua, formará unas ondas que se van expandiendo en la superficie del agua. Cuando tú lanzas un pensamiento, palabra o acción al universo, esas ondas de vibración te tocarán y pueden tocarte cargadas de amor o de caos. Ser consciente de cuán poderosa es tu mente y cuán grande es tu capacidad de creación, te permitirá tomar las riendas de tu vida de manera correcta. Hoy quiero que valores tu vida en toda su esencia. Dios, nuestro Padre Eterno, nuestra fuente creadora, te bendijo con el más preciado regalo, la vida. Esta vida con que fuiste bendecido abarca muchos aspectos y se manifiesta de muchas formas. Tu vida está llena de emociones, sentimientos, relaciones, experiencias. Valorar tu vida es ser agradecido con Dios. Si permites que el tiempo pase por ti sin buscar la felicidad, sin buscar tu bienestar, estarás despreciando de algún modo el regalo que Dios te brindó. Es tu vida un regalo divino y como tal lo has te cuidar. Debes escuchar a tu corazón, buscar tu felicidad. No te quedes allí donde no eres feliz, donde sufres. Cuida tu cuerpo. Deja de juzgarlo, criticarlo y rechazarlo. Acepta tu cuerpo tal y como es y ámalo. No permitas que las reglas impuestas por esta sociedad te digan cuál es el valor de tu cuerpo. El valor de tu cuerpo es aquel que tú le quieras otorgar como regalo divino. ¿Acaso es más valioso otro cuerpo que el tuyo? ¿Realmente crees que no puedes cuidar de tu cuerpo y ocuparte de él con amor y respeto? Para conseguir la paz mental debes despojarte de aquello que no te hace bien, de aquellos pensamientos y creencias limitantes que te atan a las miserias, a la pobreza de corazón y de espíritu. La paz mental es uno de los estados más puros que puedes alcanzar. Pero no te servirá de nada encontrar la paz mental si no tienes bienestar físico. Esto no significa que para ser feliz debes de cuidar tu cuerpo y de tu mente con todas tus fuerzas porque tu vida entera es un regalo divino y como tal debes valorarlo y agradecerlo. Jamás sientas que no eres digno de algo o de Dios. Hoy te digo, amado mío, que todas las almas son dignas porque llevan la misma sevilla en ellos y nada os diferencia, excepto las características de vuestro cuerpo. Comprende, amado mío, que todo cuanto el Padre tiene es tuyo. Las almas que depositan su fe en Dios, las que caminan en cada momento, siendo conscientes de su presencia, están totalmente protegidas frente a cualquier fuerza, de carácter destructivo. Por eso, no debes dejar que las apariencias del mundo te condicionen tu vida, las preocupaciones del mundo o las condiciones de tus semejantes. Si te dejas de obligar, no puedes servir de ayuda ni ayudarte a ti tampoco, pues de ese modo pasas a ser parte del mismo caos y de la confusión en la que se halla el mundo. Tu cuerpo y tu mente son determinantes para el desarrollo de tu espíritu. Eres un ser espiritual, pero eres también un ser humano que necesita de este cuerpo y de esta mente que te fueron entregados para tu crecimiento personal y espiritual. Tu cuerpo y tu mente son el vehículo a través del cual vas a alcanzar el vuelo de tu alma, porque es el templo de Dios. Cuidar de tu cuerpo es realmente importante para que te encuentres bien. Significa también ocuparte de muchos aspectos importantes. Sé que a veces te resulta muy difícil. Es más, te resulta fácil decirles a otros que se cuiden, pero cuando se trata de ti mismo, te sientes un poco incapaz. No puedes esperar crecer espiritualmente si no estás dispuesto a cambiar, amado mío, todo lo que sea necesario. Esos cambios pueden ser pequeños al principio, pero la medida en la que vas creciendo se vuelven más grandes y lograrán tu transformación total. Así, despacio, sin prisas, pero sin pausas. A veces se necesita una completa caída para volver a levantarse con más fuerza y transformado. Una gran sacudida que te puede hacer perder el norte. Pero sorprendentemente, lo pronto que un alma se pueda acostumbrar al cambio, siempre que tenga la valentía y la convicción de que los cambios tienen lugar para dar paso a lo mejor, a algo nuevo y diferente. Siempre, amado mío, hay algo nuevo y maravilloso que descubrir en esta vida. Por eso, expande tu conciencia y tu imaginación para darle cabida a nuevos conceptos, a nuevas verdades que cambiarán tu existencia. Mantente abierto y receptivo para no perderte nada de lo que está por llegar a tu vida. Sin fe, amado mío, no puedes caminar por este camino espiritual y tampoco podrás dedicarte las atenciones que necesitas. Sin confianza no hay amor y sin amor la vida está vacía y por ende jamás tendrías paz ni estabilidad. Abre tu corazón de par en par y haz que fluya el amor libremente, sin importar lo difícil que pueda parecer la vida o el caos que se pueda manifestar. Asciende por encima de tus condiciones y circunstancias externas hasta aquellos lugares donde todo es luz, todo es paz, todo es perfecto. Hasta allí donde te encuentras de manera real, con tu conciencia infinita. No dejes que nada del exterior te deprima o te cause tormento. Mira siempre el cielo contemplando que las nubes se mueven y al igual se mueven todas las circunstancias que existen. Busca siempre la verdad en todo y no te conforme con lo que tus ojos vean a simple vista. Aprende a subir a lo alto para poder volar sin miedo, sin ataduras, libre en el corazón y en el alma, sabiendo que tu Padre, que es la conciencia infinita, jamás te va a soltar para que caigas. Y ahí, en esa dimensión, alcanzarás la paz y la estabilidad que tanto añoras. Porque ya tu alma reconoce que una vez estuvo allí y por tanto lo añora, allí, en casa, y desea vivir en ese lugar de paz y quietud plena. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del Arcángel. Hoy tu ángel te dice, tienes el poder de manifestar la abundancia y la riqueza en tu vida de manera perfecta. Sabes que puedes hacerlo eligiendo las palabras positivas adecuadas. Visualiza tu futuro tal y como lo deseas, proyectalo, vívelo. Estás rodeado de un sinfín de posibilidades y simplemente debes aceptar las oportunidades que la vida te presenta. Mensaje del Arcángel Gabriel Cuantas más lecciones aprendas, más sabio serás. Cuanto más sabio seas, más pequeño será tu ego. Los seres humanos que son ignorantes cometen el error de aparentar que lo saben todo. Sin embargo, debes saber que conseguirás mucho más desde la humildad que desde la soberbia. Mensaje del Arcángel Miguel Amado mío, estás atravesando el proceso correcto para ti. Es necesario todo lo que estás viviendo, todo lo que te está sucediendo. Confía en el perfecto orden divino y en que todo se desarrollará de manera perfecta. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Decreto del Arcángel Rafael para el equilibrio emocional Mi mente se encuentra en un absoluto estado de calma. Nada me altera ni me saca de mi centro. Gracias Padre que siempre me oyes. Este decreto lo puedes realizar durante nueve días. Las señales del Universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 9292 Doy gracias por todas las bendiciones que llegan a mi vida, por los caminos milagrosos de Dios. Todo se mantiene en perfecto orden divino. Di en voz alta. Yo soy bendecido. Para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Que cuando te encuentres distraído o perdido del camino, acudas a Dios para encontrar las respuestas que necesitas. En tu interior guardas la sabiduría divina y debes emplearla para tu mayor bien. No debes dejar pasar ninguna oportunidad de estar conectado con Dios, de conversar con Él y pedirle que te ilumine tus pensamientos cuando estos se vuelven oscuros y negativos. Tu ángel de la guarda desea hoy de ti que comprendas que tienes una voz interior que debes escuchar. No trates de ignorarla porque sabes que es tu voz interior la voz de Dios. Síguela. Permite que con sabiduría infinita guíe tus pasos hacia tu mayor bien. Cuando te sientas desconectado de tu ser o de los seres de luz, emplea afirmaciones positivas para hacer llegar al Universo el mensaje de que tu mente está abierta a recibir los consejos de Dios. Puedes emplear una afirmación que es tan sencilla como poderosa. Se trata simplemente de decir en voz alta, escucho, para recibir los mensajes de los ángeles y de Dios. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Mi mente está abierta a la sabiduría de Dios. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el Evangelio del día que dice así. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídansela a Dios y él se las dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Santiago capítulo 1 versículo 5 También te dice tu ángel, también de respeto y cariño, dejando atrás malos entendidos. De la mano de tu ángel dejarás el pasado atrás y comenzarás a vivir con plenitud tu día a día. No debes dejar las cosas que se vayan enquistando y hacerlas más difícil, porque de una tontería se hace un gran problema cuando no lo resuelves. También te dice tu ángel que valores tu tiempo en soledad. Valora tu tiempo en soledad. Reflexionar en soledad te trae profundidad, conocimiento de ti, paz y comprensión. Tu propio silencio interior te ayuda a descansar de ruido y a conectar con quien resuene contigo. Esta experiencia te produce gozo, te hace recapacitar y buscar en tu interior qué es lo que eres y qué es lo que quieres llegar a ser. Planear bien estas cuestiones te ayudará a conseguir resultados maravillosos. Y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la inteligencia en todas sus formas. Aprovecha el día de hoy para tomar decisiones acertadas basadas en el sentido común y la inteligencia. No dejes de pedir apoyo a tu ángel para obtener buenas y certeras respuestas, así como la guía necesaria para saber hacia qué camino dirigirte en este momento. También te dice tu ángel que organiza bien tus finanzas y evita gastos innecesarios. Procura ahorrar para solventar algún imprevisto futuro y comienza a estudiar eso que llevas tiempo queriendo incorporar a tu empleo. De la mano de tu ángel aprovecha para comenzar nuevas amistades dentro de tu ámbito laboral. Déjate conocer y sorpréndete por la sensación que causas en los demás. También te dice tu ángel que no permitas que las habladurías te hagan caer en la tristeza. Tienes mucho que decir, pero por el momento es mejor callar que hablar. Todo a su tiempo, porque ya llegará el momento en el que seas tú quien tape bocas. Tiempo al tiempo. Y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy. Y en respuesta al mensaje del arcángel Uriel, como cada día te hace la pregunta el arcángel Uriel y te dice ¿Y tú? ¿Cuidarás de tu mente y de tu cuerpo siendo consciente de que tu vida entera es un regalo divino y que tu cuerpo es el templo donde habita Dios? Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy está en la vida. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy está en la vida. Gracias.